Y hablando de elecciones, el expresidente Donald Trump dijo que muy probablemente se lanzará como candidato a las elecciones presidenciales de 2024. El anuncio podría darse el próximo 14 de noviembre. Esto lo dijo en un evento de campaña en Iowa. Trump le dijo a sus seguidores que se preparen para una posible candidatura suya a un segundo mandato. Y cito, para hacer que nuestro país sea exitoso, seguro y glorioso. Muy, muy probablemente lo haré de nuevo, dijo el exmandatario en un mitin para apoyar al senador republicano Chuck Presley.